Sí, claro, pues yo siento que toda la banda, ¿no? O sea, como de, ay, no, es que ya soy muy gorda, o tengo no sé qué, o se me sale acá, no sé, domo, y entonces voy a hacer una dieta, y entonces, pues te metes en este círculo vicioso del mundo de las dietas y de verse como todo el mundo se supone que tienes que ver. ¿Qué digo? También tiene sentido, porque es una manera, yo, formando parte también de este gremio que intenta, ¿no? Al menos formar parte de este, pues de ser una persona sana, ¿no? Contigo mismo. Le veo el varón en el sentido de que estás haciendo algo para estar mejor contigo mismo, estar mejor con tu cuerpo, y al final del día es una manera de mostrarte amor propio, ¿no? Claro. Siempre y cuando lo hagas consciente y no te cierres solamente a, si no me veo así, no estoy bien y no estoy bien con nadie. Exactamente. Es que siento que ese es, el móvil es lo que está mal, o sea, porque si el móvil es, quiero ser una persona saludable, que está en armonía con su cuerpo porque me amo, eso es completamente difícil a, digo, completamente diferente a, tengo que encajar en esta, en este cuerpo. Ajá. Sí. Van bien, van, son cosas completamente diferentes, o sea, por ejemplo, yo tenía una novia que una vez en su trabajo les hicieron unos chequeos ahí de nutrición y tal. Ella era un poquillo más gordilla de su peso, ¿no? Haz de cuenta. Ajá. 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 Y todas sus compañeras eran, entraban dentro de la hegemonía, ¿no? Eran como chavas güeritas, flaquitas, tal. Privilegio. Bueno, ajá. A todas les mandaron a hacer estudios de químicos de sangre, ¿no? Salud, ¿no? Ajá. Y entonces, todas, todas, excepto mi novia, salieron con triglicéridos altos, colesterol no sé dónde, y la única persona que salió con una receta para pastillas para bajar de peso fue mi novia. Y ella era la única que no tenía nada de malo en su, en su química sanguínea. Y nada más es porque, ¿por qué qué? ¿Porque se ve diferente? Entonces me parece muy pendejo, pues, tener que someter tu cuerpo. Pastillas para bajar de peso. Ajá. O sea, la doctora le mandó pastillas para bajar de peso. Doctora, quítese el título. De verdad que sí. Por favor. Y tenía cédula y todo. Entonces es como, güey, no puedes, no puedes hacer esto. Porque ahora le mandó pastillas que, por supuesto, no están reguladas por la cofepristi, ninguna de estas madres. Y entonces, pues, imagínate que mi novia le hubiera hecho caso. Se hubiera comprado esas pastillas, se hubiera metido a su cuerpo un quién sabe qué cosas porque no están reguladas. Y entonces eso hubiera, hubiera hecho que su cuerpo se hubiera afectado. Y entonces seguramente en el futuro hubiera tenido consecuencias cuando inicialmente su química sanguínea estaba bien. Entonces, pues nada más por tratar de encajar en un molde. Entonces, si, si van a usar el argumento de la salud, pues entonces no tiene que ver con cómo te ves. Tiene que ver con, pues, tú. Estar sano. Estar sano. Estar sano y estar cómodo contigo. Sí, también hay gente gorda que hace yoga y que se le ha corrido todos los días. Y es gorda. Sí. Y está bien. Y está feliz. Y está feliz también. Ajá. Entonces, dejen de juzgar a los cuerpos ajenas. Yo veo mucho el conflicto con la gente que es gym rat porque dicen, güey, cuando estoy en volumen me siento bien asquerosa. Y es como, estás mamadísima, no mames. O sea, estás sana, comes bien, te alimentas, duermes. O sea, tienes la piel sana. O sea, ¿cuál es tú el problema con aceptar una etapa que, para empezar, es momentánea? Porque el volumen se balancea con el déficit, ¿no? Que es cuando aumentas el porcentaje de grasa, pero al mismo tiempo aumentas el porcentaje de músculo. Ok. Que es un sacrificio, por así decirlo. Y en el déficit ya te enfocas en reducir la grasa, ¿no? Ok. Entonces, tú sabes que es una etapa. O sea, ¿por qué no puedes aceptarte que estás creciendo de músculo, que estás poniéndote mejor? Claro. Sí, sí, sí. Es parte del proceso. Es parte del proceso. Y tú sabes que es un proceso. O sea, estás consciente de que esto se detiene cuando tú quieres. Claro. Y aparte, bueno, eso es la gente que cabe en su ropa. Pero, pues hay banda que hace ejercicio, se alimenta bien, etcétera, pero que son tallas que no existen en las tiendas, ¿no? Es como, yo voy a cualquier tienda, o sea, yo... Sí, lo que te voy a decir. O sea, tienes chistes acerca de eso, ¿no? Tengo chistes acerca de eso. Digo, tal vez yo no soy la persona más atlética del mundo, pero mi química sanguínea en cuanto a mi alimentación está bien, ¿no? Tal vez debería hacer ejercicio, pero mi química sanguínea está bien. Pero, de todas maneras, yo voy a las tiendas y no hay pantalones de mi talla. No hay. O es muy difícil encontrar pantalones de mi talla. Y si los hay, están así escondidos, así como de, Oiga, aquí veo que está todo lo de Levi's. ¿No tiene esta talla? Ah, sí, pero eso está junto al elevador al lado de los baños, ahí en un rincón, en un... ¿sabes? Esta clase de cosas pasan. Entonces, solo hace que, pues, te haga sentir mal. Y hace tres temporadas el pantalón. Sí, exacto. Y normalmente la ropa de esas tallas es súper aseñorada, no tiene diseños cool, esta clase de cosas. Entonces, pues, es un círculo vicioso. O sea, por ejemplo, el otro día me invitaron a un teatro y les dije, güey, al chile no voy a ir. O sea, qué padre tu obra, pero yo no quepo en esas butacas. Así yo entro en baño María en esas butacas. Y no voy a ir a ver una obra de hora y media pasándome la mar porque no quepo chido en la butaca, güey. Perdón. Y yo no soy la persona más grande que conozco. O sea, sí soy grande, pero no soy tan grande como otras personas. Y, pues, esta cultura hace que, pues, solo se reprima más y más a la banda. Y solo te hace sentir mal y entonces solo ya no te quieres relacionar como ya no quieres ir a la playa, no quieres nunca meterte en una alberca, no quieres ponerte ropa que enseñe la piel, no quieres ponerte un short, no quieres ponerte una falda, ¿sabes? Esta clase de cosas. Solo es, solo te causa un problema de autoestima. Sí, y te limitas a vivir cómodamente. Y te limitas a vivir. Y suena fácil, pero también es un proceso, no aprender con eso. O sea, a mí me ha pasado también porque yo tengo una condición en mis pezones justamente que se llama, eh, puta madre, voy a quedar como un falso aquí. ¿Como un falso? Voy a quedar, no, no es cierto, no le crean. No, ginecomastia se llama la situación. Hace cuenta que cuando pasé de mi adolescencia a mi pubertad, si es que es el orden correcto, pues yo era un poco más gordito y luego adelgacé, ¿no? Entonces, eh, mucho del porcentaje de grasa se quedó, eh, se mezcló, se hizo homogéneo con mis glándulas mamarias, ¿no? Entonces ahora mi condición pesonil es un poco extraña. Está un poco extraña, o sea, no se ve como un peso normal, pero se comporta como un peso normal. Solo que cuando está en el clima, cuando hace calor, pues no se ve como un peso normal, se ve como extraño, ¿no? Es más grande, ¿no? Sí, y pues igual he visto testimonios y he visto todo, pero sí me hace limitarme mucho a vivir. Entonces, o sea, estoy dentro de esta duda de, ok, a lo mejor por esto no estoy cómodo con mi cuerpo, a lo mejor por esto no me abro tanto a experimentar cosas con gente, o soy sexual, y ya. O sea, es como... Sí, es que hay un combo de cosas que no sabes cuál es. Sí, como ver cuál es la buena, ya díganme. ¿Dónde está el mamá? ¿Dónde está el Manuel? Claro, sí, sí, sí. El otro día invitamos a Mónica Escobedo a Radio Manguito Chupado, y entonces ella nos contó en la parte del chisme cuando anduvo con una morra tres meses. Y entonces... Ok. Sí, una vez anduvo con una morra tres meses, vaya a ver ese episodio. Y entonces Kikis le preguntaba, cuéntanos tú que eres una persona muy heterosexual, ¿cuál es la diferencia de andar con una morra y andar con un güey? Y entonces ella mencionó una característica que yo nunca me hubiera imaginado. No habló sobre... Bueno, sin... Bueno, no importa lo que ustedes se estén imaginando. Ella dijo, la diferencia, una diferencia importante es que yo con ella no me sentía juzgada sobre mi cuerpo. No sentía que tenía que ocultar la avarice, la estría, la lonja. No tenía que... Cada vez que me volteara a ver, yo verme como una modelo. Gemir como en el porno. Yo no me sentía juzgada de esa manera. Entiendo, ya sé que hay lesbianas que no son así. Pero me pareció un dato importante porque... O sea, yo no he estado muchas veces con hombres, pero sí se siente esta presión como de... Me tengo que ver como en el porno que consumen. Porque si no, pues no estoy cubriendo la... El requerimiento de mi hombre. El requerimiento, ajá. Y entonces pues siento que tiene el... Nuestra relación con nuestro cuerpo tiene que ser más como así. Como que yo sé que con la persona con la que estoy no me va a juzgar por cómo me veo. Porque está conmigo porque quiere estar conmigo. O que ni siquiera me va a pasar por la mente el que va a pensar la otra persona. Ajá, ni siquiera estoy pensando en cómo me ve esa persona y yo con... No, nada. Solo estás disfrutando el momento. Eso es lo que se tiene que llegar. Está dificilísimo. Está muy cabrón. Porque te tienes que quitar el prejuicio de tu mente. Sí, tu prejuicio es contigo, tu prejuicio con la persona que está contigo. No, está cabrón. O sea, me parece que las cosas corporales son de las más difíciles de construir y de superar. Sí, sí son. Sí, en definitiva. Pero poco a poco, amigues. Poco a poco. Un paso a la vez. Chánse más con la edad, también se vuelve complejo. Porque no está tanta abierta la gente a debatir sobre estos temas, ¿no? O consideras que sí existe, solo necesitas escarbarle tantito. Yo creo que sí existe. O sea, conozco gente de 20 años que piensa que los homosexuales son asquerosos. Son malos. Y tengo a mi abuelo que tiene 83, que le dijo a mi primo, mi primo es gay. Le dijo, oye, mi hijo, ya no me traigas tantos novios a la casa. Y mi primo, ¿pero por qué? Porque me encariño con ellos, ¿sabes? Sí. Pues porque él también abrió su mente y aprendió. Entonces yo creo que sí se puede abrir la mente. Si se puede tener una conversación con la gente que esté dispuesta a abrir su mente. Sí, comentaste eso cuando tuviste un show para, creo que era un asilo, o para gente viejita, ¿no? Ah, sí. Que dices que tú llegabas de que, oye, pues la neta, no sé si mis chistes van a caer, güey. Y te dijeron de que, no, joven, no se preocupen. Sí, no, no creo que se espanten. O sea, son viejitos. Sí, sí, sí. No hay nada que tú les cuentes que ellos no sepan, ¿no? Pues sí es cierto. Nada más es un prejuicio de que son viejitos. ¿Y qué tiene? Pues tú cuentaselos y ya. Sí, siempre está esta, hay que abrirnos primero al diálogo antes de juzgar qué va a decir la otra persona, ¿no? Sí, 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 creo que sí.